¿Cuándo fue el partido? Creo que el punto no solo es por el resultado, por no encajar gol, por sumar fuera de casa una cancha difícil con portería cero y las sensaciones que a excepción de los últimos cinco minutos del primer tiempo, los primeros cinco del segundo y el final del partido por la cantidad de delanteros que pone el rival y que al final, aunque tú no quieras, te va metiendo en esas posiciones, pero nos hemos defendido muy bien durante el partido cuando sabíamos que el rival ataca muy bien desde ataque directo, nos hemos defendido bien en profundidad, cuando hemos tenido que defender duelos por fuera, creo que lo hemos hecho muy bien e incluso, no tengo las estadísticas aquí todavía, pero creo que en oportunidades claras de gol, Mazatlán generó más que Pumas. Gracias, buenas tardes, Orlando Castellano, Servicio Informativo en Deportes. Hoy, por lo que mostró Mazatlán, esa es la perspectiva que vamos a ver de aquí en adelante, de todo lo que viene haciendo hoy en día, que viene llegando a la Liga Mexicana, es lo que vamos a ver de Mazatlán y si se va satisfecho por lo que vio dentro de la cancha y por el punto que sacó en una cancha tan complicada aquí en Ciudad Universitaria. Sí, satisfecho no del todo, porque creo que el partido estaba para ganarlo y generamos ocasiones para ver situaciones muy próximas a portería para finalizar con un poquito más de calidad. Entonces, yo creo que el punto, bueno, cuando lo sumas fuera de casa siempre es importante, pero la sensación será que en el desarrollo, especialmente del 15 al 30 en el primer tiempo, y en el segundo, incluso quedándonos con un jugador menos, hemos seguido atacando, hemos generado dos llegadas claras al área y eso es lo que, no solo la versión actual, sino buscamos ser una versión mejorada, una versión que evolucione y creo que estas dos jornadas contra dos rivales exigentes, el equipo ha estado a la altura y ahora hacer bueno este punto la semana que viene ganando Monterrey. Por acá Ismael, Edgar Jiménez de Fox Deportes a tu izquierda. Ya hablabas un poco de lo que significa llevarte un punto de Ciudad Universitaria, pero haciendo el análisis de lo que es el final, terminan con 10 jugadores, hoy te sabe más, si te hubieras llevado 3 puntos en lugar de 1 por el trámite del partido y sobre todo el final. Sin duda, creo que el punto es valorable, es positivo, también sé que si no nos quedamos con 10, el rival a través de esos cambios, de ser un poquito más ofensivo, de meter más gente en nuestra área, ellos estaban quedando un poquito más largos en distancias, con lo cual quisimos meter a Coleman y a Montaño en esas posiciones intermedias y lo que buscábamos era, sobre todo en recuperaciones cerca de nuestra portería, intentar enlazar primeros pases, superar esa primera presión que la hace muy bien Pumas y a partir de ahí poder atacar la última línea. Creo que el equipo, a pesar de que nos quedamos con un jugador menos, sabíamos que no solo podemos defender sin balón y nuestra portería, también tenemos que tener la capacidad de, a pesar de ser un jugador menos, controlar el juego a través de las posiciones largas, como creo que también fue en los últimos minutos que, tanto la entrada de Paco, Montaño y Coleman, nos dieron más frescura, más continuidad en el juego e intentar que nuestra línea defensiva pudiese avanzar metros y que pudiésemos jugar más en campo contrario. Pero, sin duda, que el punto lo valoramos y ahora tenemos que centrarnos ya en la próxima semana, que tenemos un partido muy cercano, hay que recuperar y sobre todo felicitar al grupo que ha estado de 10. Bueno, las sensaciones no son, no fue nuestro mejor partido, está claro. El equipo no jugó como habíamos preparado el partido. Estuvimos muy erráticos en los pases. No logramos jugar en bloque y, bueno, el equipo lo resintió realmente. Fue un partido que no fue bueno para nosotros, así que nos tiene que servir el aprendizaje y saber que todos los partidos tienen un alto grado de dificultad. Tony, buena tarde, un gusto saludarte. Hablas que tal vez la sensación no fue positiva, pero hoy, ¿qué es lo que más te ocupa modificar de tu plantel para la siguiente jornada? Porque prácticamente ya sería la última antes de empezar la actividad en la Lixco. Bueno, insistí en lo que venimos haciendo. Hoy no tuvimos individualmente a la altura, entonces el equipo lo resiente. Eso es cuando en el fútbol, el fútbol se trabaja en equipo, pero el equipo tiene individualidades y hoy estuvimos en un nivel bajo. El partido anterior estuvimos en un nivel alto. Entonces tendremos que evaluar y ver por qué no rendimos como veníamos haciéndolo. Nada más, mirar lo positivo y tratar de corregir rápido lo negativo. Hola, buena tarde, profe, qué gusto. El torneo es muy joven aún, perdón, y todavía quedan muchos partidos por delante, pero hasta el momento, ¿cuáles son las fortalezas de estos Pumas y cuáles son quizá estos puntos a tratar justamente para poder modificar con lo que se viene? Muchas gracias. No, mira, nosotros somos un equipo que está en formación. Bueno, eso está claro. Yo llevo aquí seis jornadas trabajando, seis partidos, y estamos en formación hoy. Robert y el Toro, el Toro llegó hace cuatro o cinco días, y después los demás sí venimos trabajando juntos más tiempo, pero estamos en formación también en la idea, en la manera, en la forma. Sabíamos que no íbamos a enfrentar un bloque bajo, pero bueno, tenemos que estar preparados, tenemos que trabajar más, tenemos que saber que en poco tiempo nos ganamos un respeto, entonces tenemos que aprender a jugar con espacios para defender, tenemos que no perder la pelota rápido, tenemos que tener más paciencia para manejarla. Hay un montón de ítems para mejorar, para no dar la sensación que dimos hoy. Así que tenemos que seguir trabajando, tenemos los elementos para hacerlo, así que es tarea del cuerpo técnico corregir ese tipo de situaciones. Siguiente pregunta, Mario Vadillo de Medio Tiempo. Hola Tony, por acá, Mario Vadillo de Medio Tiempo. Preguntarte un poco acerca de tu lectura sobre el juego de César Huerta, si bien el chino fue uno de los elementos más destacados del equipo en este partido, uno de los que más recibió faltas, si bien se pierde esa oportunidad clara ante la portería, pero tu lectura respecto al juego del chino, por favor, gracias. No, el chino es un buen partido, siempre que toma la pelota él la sensación de que puede generar algo, entonces mientras suceda eso nosotros vamos a estar contentos. Después la terminación a veces entra, a veces no entra, pero creo que fue el más desequilibrante que tuvimos hoy, y no solamente eso sino con la entrega, la entrega que tuvo fue total, así que espero que siga por ese camino. Gracias. Gracias. Gracias.